El gobierno nacional ha establecido la educación como una prioridad de nuestra gestión y por eso avanzamos como una apuesta esencial, garantizar la gratuidad y fortalecer financieramente a las instituciones de educación superior. Entonces hemos establecido una meta de garantizar que la tasa de cobertura en educación superior supera el 62%. Eso va a significar pasar de alrededor del 55% donde estamos hoy y logramos subirla con relación al año anterior a garantizar ese 62%. Eso va a requerir una inversión importante, contaré en breve algunos detalles porque los promedios suelen ocultar algunas realidades regionales que van a requerir mayor esfuerzo de parte del legislativo y también del ejecutivo. Una meta y reconocer entonces que esa apuesta por llegar al 62% va a requerir en regiones como Arauca, donde estamos alrededor de un 7% de tasa de cobertura, un mayor trabajo y otras regiones como el Socoo, como Nariño, como La Guajira y muchísimos otros. Una apuesta importante también del Plan Nacional de Desarrollo implica ampliar la cobertura en 500 mil grupos para garantizar que educación superior en las zonas más vulnerables sea una realidad y para eso diseñamos la estrategia universidad de tu territorio. Y de paso entonces responderle a nuestro representante González, ¿qué estamos haciendo para garantizar que estos jóvenes tengan una oportunidad? La estrategia universidad de tu territorio es una respuesta para garantizar que en las zonas más vulnerables, con índices de necesidades básicas insatisfechas más retadores, exista una oportunidad de hacer su educación superior. Nos hemos planteado también reformar de manera participativa la educación superior y eso requiere o ha requerido de parte del Ministerio múltiples esfuerzos, comités, mesas permanentes, diálogos regionales. Muchos de ustedes han estado en los espacios que hemos convocado para presentarles esta apuesta de reforma a la educación superior y el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación. Otra apuesta importante es el Plan Nacional de Espacios Educativos. Entendemos, representante González, el llamado de atención con respecto a la infraestructura educativa de superior, pero es fundamental reconocer que la realidad que existen de múltiples universidades o instituciones de educación superior en las ciudades no es la misma de las zonas rurales más dispersas y es fundamental que esos territorios donde no existe una presencia institucional de educación superior podamos garantizar con una apuesta como esta, de más de cien sedes universitarias, que podamos ofertar los programas que se requieren y que nos permita que esos jóvenes en el campo y en las zonas rurales puedan aportar al desarrollo económico del país. Otra apuesta importante para este año nuestro Ministerio de Educación pasa por garantizar que la primaria infancia esté feliz y esté protegida. Tenemos un reto como nación. Es que muchos niños y muchas niñas están enfrentando el impacto del conflicto armado en muchas regiones. Para responder a esta apuesta estamos avanzando en garantizar que más de 2.700.000 niños y niñas puedan estar en el sistema de educación, puedan estar desde las edades más tempranas y por eso es tan importante la ley estatutaria que estamos presentando, porque nos permite garantizar un preescolar de tres grados, que lleguen mucho más pequeños y mucho más países que se han configurado unas inequidades que son irreversibles. Esta apreciación de cobertura en zona rural nos va a ayudar a garantizar que esta generación de la paz pueda tener mejores oportunidades de vida. También estamos garantizando una formación integral. Estamos apostándole a resignificar el tiempo en la escuela, a resignificar la jornada escolar para garantizar que podamos tener artes, cultura, música, deporte, programación. Esto debe ser una realidad en todo el país. Estamos garantizando que a través de una apuesta de sistemas integrados de educación media y superior respondemos, representante González, a esa preocupación que usted tiene. ¿Cómo garantizamos que cuando transitan de la media puedan tener una oportunidad de acceso? Entonces la apuesta que hemos presentado son los sistemas integrados de educación de media superior y en el caso del viceministerio de Educación Superior estamos llamando a esto un programa de tránsito inmediato de educación superior para que esa realidad, que el día que se gradúe se configura una tristeza profunda porque va a pasar el día siguiente, no siga ocurriendo. Lo que estamos planteando aquí es que los establecimientos educativos y las instituciones de educación superior dialoguen para que quien está en once sepa a medida que va pasando su año de formación qué es lo que va a ocurrir en el acceso a educación superior. Hemos planteado también la estrategia poder pedagógico para la dignificación de la labor docente y aquí aspiramos a garantizar la protección de los derechos laborales de los maestros y las maestras, revisar sus criterios de evaluación, mejorar las escuelas normales superiores en las zonas rurales y resolver un libro jurídico que tienen las escuelas normales, que es que tienen una parte del sistema en educación básica y otro segmento de formación complementaria y de educación superior que podamos fortalecer, podemos fortalecer y nos puede garantizar en las zonas rurales unas mejores oportunidades. Algunos de ustedes están liderando un proyecto de ley que nos llama la atención sobre la importancia de fortalecer la educación en los contextos rurales y esta apuesta habla directamente a esa visión. Estamos fortaleciendo la gestión institucional territorial y comunitaria, dándole prioridad a los territorios BEDET para garantizar que contribuimos a la consolidación del sistema de educación. Avanzamos en fortalecer el programa de alimentación y escuchamos el llamado de atención del representante de Salamanca para garantizar que tenemos más y mejores recursos. Lanzamos la estrategia PAE+, para que más de 600 mil niños y niñas tengan ahora mejores oportunidades de alimentación en el receso escolar, durante todo el calendario escolar. Y también hemos logrado algo emblemático que es garantizar que en el departamento de Chocó y en la Guajira todos los municipios puedan votar por este tipo de refuerzo alimenticio. También representantes de Salamanca por el Ministerio de Hacienda estamos trabajando de manera muy rigurosa para reformar el sistema general de participaciones y este proyecto aspira a incrementar de manera real y progresiva los recursos del sistema para garantizar una educación de calidad que cierre brechas. Podemos aspirar como nación a tener 0% de tasa de cobertura tanto en básica como en media como en superior y estas apuestas nos pueden ayudar en el caso del preescolar básica y media vía SGPI a tener más y mejores recursos para esto. Daniela estamos apostando vía el plan de salvamento del ICETEX para los beneficiarios de la institución, aliviar y a generar incentivos en condonación parcial de capital por pago anticipado. También estamos avanzando en generar mejores oportunidades para aquellos estudiantes que demuestren excelencia académica y otras alternativas de compensación social como el pago contingente de ingreso y otros mecanismos que nos ayuden a materializar esa visión de cambio de humanización. Una apuesta como esta que debe llevarnos como país a tener una educación de calidad que genere las transformaciones que necesitamos en cada territorio tiene para este año una progresión de 57 billones de pesos. En ejecución el sector de educación va muy bien, vamos en la ejecución que corresponde al mes del año en el que estamos. estamos avanzando, tenemos en este momento una apropiación de 57 billones, 49 billones para funcionamiento en efecto como lo planteaban nuestros representantes a la banca y una apropiación de 7 billones para la inversión. Entonces vamos a detener un poco en algunos detalles para garantizar que sabemos cómo estamos financiando estos programas, cómo estamos ejecutando y cuáles son las necesidades para el 2024. El sector de educación va apunteando en la ejecución de los recursos de acuerdo para lo programado, avanzamos conforme al esquema de transferencias que tenemos, tenemos en este momento el 70% de compromisos, esto nos va a garantizar que los recursos que se han destinado, muchos de ustedes trabajaron tan actualmente para que esa adicción presupuestaria la pudiéramos recibir, pues en efecto esté llegando a las regiones y a las poblaciones que más lo necesitan, estamos avanzando como corresponde el porcentaje de obligaciones para las diferentes instituciones de educación superior, para los gastos de personal, para la adquisición de bienes y servicios, las transferencias corrientes, los gastos para tributos y demás. Entonces en ese componente debes saber que vamos muy bien y que estamos en un 70% de compromisos, nos restan 29% por comprometer en este mes del año. Avanzamos también de manera adecuada en la inversión de los gastos de inversión y esto es fundamental saber que la ejecución va de acuerdo a lo que corresponde a este año. En inversión, donde muchos de los proyectos que hemos planteado hoy encuentran su materialización. Tenemos una preparación que supera los 5 millones de pesos y ya hemos logrado comprometer más del 75% y también en obligaciones superamos el 64%. Eso nos da un horizonte de tranquilidad para el sector de educación porque lo que nos cuenta esta historia es que en términos de ejecución estamos avanzando como corresponde, estamos transfiriendo los recursos a las instituciones, financiando los programas y garantizando que le cumplimos al país con la promesa que hemos hecho como gobierno nacional. Para una muestra esta naturaleza necesita muchísimo más recursos y para el 2024, de acuerdo con el proyecto de ley radicado, esperamos que el sector de educación llegue a una proporción de 70 millones de pesos que nos permita en funcionamiento 62 millones para garantizar el cumplimiento y la operación de nuestro sector y 8 millones de pesos. Hay un crecimiento importante y es fundamental que lo podamos reconocer porque el señor presidente de la república y nuestra vicepresidenta están haciendo una apuesta para garantizar que los recursos de inversiones de educación son coherentes con las necesidades que tenemos. Y esto va a ser muy importante porque para el año entrante es fundamental que podamos fortalecer las transferencias para educación básica, todo lo que corresponde al SGP y al FOMAD. Ahí tenemos unos retos para garantizar que la prestación del servicio de salud para los docentes es el mejor posible, que es un servicio de calidad. Y también con los recursos de los gastos de financiamiento que esperamos garantizar para el 2024, por alrededor de 56 billones, esperamos que las transferencias para la educación superior y para la red de TU sean muchísimo más sólidas para ofrecer mejores oportunidades en las diferentes regiones. Entonces, quisiera destacar aquí, por el liderazgo que tiene esta comisión en educación rural, quisiera destacar que los gastos de inversión nos van a permitir fortalecer nuestra apuesta en educación preescolar. Como Nación nos han dicho múltiples expertos, la mejor inversión que podemos hacer en educación es en educación inicial. Entonces, vamos a fortalecer educación preescolar básica y media, con la estrategia poder pedagógico, vamos a también a fortalecer a las maestras y maestros, a fortalecer la formación integral y vamos a mejorar la prestación de servicio y la garantía del derecho en entornos rurales. Esto va a ser esencial para que podamos, en perspectiva integral, reconocer lo que significa preescolar o educación inicial en las zonas rurales, educación media en las zonas rurales, educación superior en las zonas rurales, con todas las transformaciones estructurales e institucionales. Para educación superior, estos dos recursos de inversión van a permitir que la estrategia universitaria en su territorio se siga consolidando, que podamos garantizar que tenemos más y mejores subsidios y alivios para el acceso, para que el ICTX pueda responder a todas las necesidades que tiene el sector y también para garantizar que comentamos la calidad en cada una de esas regiones. Haciendo un panorama de algunos de los ejes específicos de cada uno de los viceministerios y de inversión y el recurso que vamos a destinar para cada uno de esos programas. Con estos cerca de 70 millones de pesos o un poco más de 70 millones de pesos, el acceso y el derecho a la educación para los niños y las niñas, los jóvenes y los adolescentes, tanto en infraestructura como en dotación, en transporte, en residencias escolares y en alimentación. Esperamos fortalecerlo. Contaremos con el apoyo de todos ustedes en las diferentes regiones para garantizar el manejo y la transparencia adecuada de estos recursos. Ampliaremos el preescolar si logramos que la ley estatutaria nos permita reivindicar el derecho a la educación como un derecho fundamental, vía ampliación también de la jornada, garantizando el deporte, el arte, la programación en cada una de estas regiones. También fortaleceremos los sistemas integrados de media y superior. Garantizaremos también que tengamos más y mejores capacidades territoriales, que la formación universitaria para docentes sea la más adecuada, que podamos aumentar el empoderamiento docente y comunitario. Lo que estamos viviendo en muchas regiones, docentes amenazados, docentes y las condiciones mínimas de existencia no pueden seguir siendo en los próximos meses. Fundamental entonces contar con más y mejores recursos para fortalecer la gestión de las instituciones locales y comunitarias, para mejorar las condiciones en las que se presta el servicio en las zonas rurales. Aspiramos a garantizar que la unidad de alimentación escolar siga ofreciendo este complemento alimenticio en las regiones, en perspectiva del PAE indígena, el PAE que ofrecen los consumos comunitarios en las zonas rurales, también para garantizar que el ecosistema del PAE se pueda leer de esa manera y que se pueda ampliar la prestación del servicio con las madres comunitarias, la Junta de Atención Comunal y demás. Esto va a requerir muchos más recursos de los que están planteados en la versión actual del presupuesto. Les dejamos este documento para que ustedes puedan estudiar con mayor detalle cuáles son las aspiraciones que tiene el gobierno nacional y cómo se puede financiar esta apuesta que nos permita garantizar el acceso a la educación preescolar básica y media y también la formación en educación superior para garantizar que sea un derecho para todos los jóvenes del país, para que se garanticen para las familias que opten por los créditos, los créditos en las mejores condiciones posibles, para garantizar que se subsidia la tasa de los créditos en el ICTEX y también que garantizamos acceso y la infraestructura en las regiones que más lo requieren. Es fundamental en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Pura Igual de Inversiones, nos quedaron una serie de sedes que nos cuentan una historia muy importante del país. Son las como el Baudón, el San Juan, el Dariel y muchas otras regiones del departamento, del Chocó, de la zona del Pacífico, del Caribe, de la Amazonía, requieren mejores oportunidades de acceso a la educación superior y de infraestructura educativa nos va a ofrecer esas posibilidades. Cierro entonces planteando que para educación superior el programa de universidad en tu territorio garantizará que más jóvenes puedan ingresar al sistema de educación superior, que puedan permanecer en condiciones de calidad y que puedan ingresar con éxito. Es fundamental que el sistema de educación superior pueda ofrecer condiciones de bienestar que permita que quien ingrese, permanezca y pueda tener una carrera exitosa en el sistema. Concluyo con dos ideas que requieren que el sistema se pueda sostener. Pasa una de esas estrategias por garantizar que el sistema de aseguramiento de la calidad del Ministerio de Educación permita que se generen programas más innovadores y más creativos, que las solicitudes que tiene la juventud colombiana, programas más ágiles, programas que les permitan certificarse en diferentes niveles de formación, pues garantizar esos mecanismos más eficientes para responder a las necesidades del entorno. Con el liderazgo de ustedes contaremos con que avancemos en esta apuesta por una ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la educación, desde la educación inicial a la educación superior y que podamos también reformar de manera integral la ley 30. Muchísimas gracias.